José María de Torrijos y Uriarte nació en Madrid el 20 de marzo de 1791. Fue un militar liberal español que combatió en la guerra de la independencia y tras la restauración del absolutismo participó en el pronunciamiento de Juan Van Halen de 1817 para restablecer la constitución de 1812, pasando dos años en prisión hasta que fue liberado en 1820 como consecuencia del pronunciamiento de Riego. Volvió a combatir contra los franceses de los 100.000 hijos de San Luis que vinieron a restaurar en su trono absolutista a Fernando VII. A partir del fin del trienio liberal se exilió a Inglaterra. Allí preparó un pronunciamiento que él mismo encabezó y que tendría como base de operaciones la ciudad andaluza de Málaga. El pronunciamiento de Torrijos fue encabezado por este político liberal y tuvo lugar en 1831 en España al final del reino de Fernando VII. Su objetivo era poner fin al absolutismo y restaurar la constitución de 1812. Torrijos se encontraba exiliado y en 1831 se dirigió a Gibraltar. Desde allí desembarcó el 2 de diciembre en las costas de Málaga junto a 60 hombres que le acompañaban. Pero una traición de uno de ellos y una trampa que le habían entendido las autoridades absolutistas le valieron su detención. Tras pasar los últimos días de su vida junto con sus compañeros encarcelados encarcelados en el barrio malagueño de El Perchel, el 11 de diciembre Torrijos y 48 de sus compañeros supervivientes fueron fusilados sin juicio previo en las playas de San Andrés de Málaga. Hay varias obras de arte que inmortalizan este hecho. Quizás el más conocido es el cuadro titulado Fusilamiento de Torrijos en la playa de San Andrés, pintado por el pintor romántico Antonio Gisbert Pérez en 1888 y que se encuentra actualmente en el Museo del Prado. La plaza de la Merced de Málaga es un lugar situado en el centro de la ciudad, cercano al anfiteatro y a un gimnasio de la época romana. La primera plaza fue una esplanada que se encontraba fuera de los muros de la ciudad y que tras la conquista cristiana pasó a convertirse en un lugar de mercado, percibiendo desde entonces el nombre de plaza de mercado. Posteriormente, en el siglo XIX, pasó a denominarse plaza de riego, en memoria del general liberal que en el siglo XIX se levantó contra el gobierno absolutista de Fernando VII e instauró lo que se ha llamado el trienio liberal. Por entonces tenía una fuente en el centro que en 1842 fue sustituido por un obelisco de estilo neoclásico, obra de Rafael Migliana, donde se encuentran en estos momentos sepultados los restos de Torrijos y sus compañeros. ¡Gracias por ver el video! Además, esta plaza tiene el honor de haber sido el lugar donde vio por primera vez la luz el célebre pintor Pablo Ruiz Picasso. Además, en ella vivieron el escultor Fernando Ortiz, el escritor Juan José Redosillas, autor de una descripción del presidio de Ceuta durante el siglo XIX, el arquitecto Jerónimo Cuervo y los pintores Fernando Ferrandis y Enrique Brisman. En el año 2008, en el mes de diciembre, se instaló en esta plaza una escultura del cuerpo entero de Pablo Ruiz Picasso, obra de Francisco López Hernández y que se encuentra ubicado en una de las esquinas de la misma. Picasso aparece sentado dejando un hueco al lado de su banco para que cualquier viandante, turista o simplemente paseante pueda sentarse a su lado y contemplar desde donde él algunas veces contemplaría la plaza, esta plaza de la Merced. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la parte noreste de la plaza se encontraba ubicada las instalaciones del convento y de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, construido en el siglo XVI, reparado y reconstruido en el siglo XIX y destruido por la barbarie de 1931. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.